A continuación, entre la verdad y la amistad, apto para todo público, los menores deben estar con un adulto responsable. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. ¿Qué tal amigos? Nuevamente aquí en el canal Cali TV, en su programa Entre la Verdad y la Amistad. Porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque es que sin verdad no hay amistad. Y precisamente un gran amigo, diría yo de vieja data, no un viejo amigo, que no se le notan ni los años. Me refiero al amigo Fabio Cardoso, hoy Secretario de Paz Territorial y Reconciliación del Valle del Cauca. Es un abogado de la Universidad Santiago de Cali, donde también estudió Ciencias Políticas. Entre 1992 y 1997 fue concejal de la ciudad de Cali, compañero de este humilde servidor en el Cabildo Municipal. Entre 2001 y 2004 fue gestor de paz del Valle del Cauca. También ejerció como asesor de la Alcaldía y Secretario de Tránsito de Cali. Además se ha desempeñado como docente universitario, analista en medios radiales y asesor del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Entonces, bienvenido Fabio a su programa Entre la Verdad y la Amistad. Muchas gracias Humberto por la invitación, muy complacido de estar aquí conversando con usted y compartiendo con la audiencia. Pues este programa se transmite por el canal Cali TV, por la frecuencia de FM 87.9 para Cali y 87.7 para el norte del Valle. Quiero decirles que para mí es motivo de tranquilidad que Fabio continúe trabajando buscando la paz y realmente ha sido un acierto. ¿Cuántas administraciones lleva ya usted ahí trabajando por la paz? Pues me da un poquito pena decirlo, pero llevo... Con quien estuve muy poquito tiempo, porque realmente me aburrí con él, fue con Angelino, pero yo estuve con Germán Villegas, que tuvimos un desempeño interesante. Luego me invitó a Weimar, que fue compañero nuestro del Consejo. Básicamente la invitación de Weimar fue un poco por eso. Y cuando pretendía también renunciar, eso ocurre siempre que termina un periodo de gobierno, Dilian Francisca, la actual gobernadora, decidió invitarme a ser parte de su gobierno. Entonces son tres gobiernos, cuatro con el parcial que tuve con Angelino Garzón. Es increíble que haya personas como yo, que de pronto Angelino, no sé, no sé qué pasa con Angelino, no tiene como la química que tenemos nosotros de trabajar por lo nuestro y él tiene su estilo y su forma. Y bueno, eso ya es un problema muy particular de cada uno. Yo tampoco puedo convulgar con Angelino por su forma camaleónica, diría yo. Pero bueno, nuestro común amigo Fabio Cardoso, porque es común, digo, porque ya lo conocen, la comunidad, ya dije cuáles cargos ha desempeñado. Y obviamente yo lo recuerdo como concejal de la ciudad de Cali y compañero mío. Y es un gran trabajador, es un hombre que tiene muy claro su pensamiento. Y no sé qué esté pensando de lo que esté sucediendo ahora, cuando hemos avanzado tanto, Fabio, cuando hemos logrado que se llegue a un acuerdo. Y obviamente lo llevo al punto fundamental de este programa, que es qué piensa usted de lo que está sucediendo en el Congreso, ¿qué piensa usted de lo que está buscando el presidente electo, el doctor Duque, respecto a pensar más en su tutor, pensar más en su donoso, y él seguir haciendo de quién y defendiendo, obviamente, que no se sepa la verdad. Y con el nombre de este programa, pues yo prefiero la verdad a la amistad, porque entre la verdad y la amistad, pues es preferible la verdad, porque si no, no hay amistad. Si yo no soy franco y claro, con Fabio, respecto a lo que él viene haciendo y a lo que está sucediendo, pues entonces aquí no vamos a lograr nada. Y ese es el principio que, por lo menos este medio de comunicación tiene, sin ninguna mordaza, sin ningún tapujo, sin ningún compromiso. Así él lo vean de camisa amarilla y entonces digan, ¡Ah, ese es del polo! Ah, bueno, pues no importa, de todas maneras es un funcionario que ha cumplido y si ha repetido lo que ya lo pusimos a contar, escogido para liderar ese proceso de paz, o por lo menos buscar la paz en el Valle del Cauca, pues es por algo. Tres o cuatro administraciones, pues es suficiente haber sido concejal y todo esto. No le echo más flores, sino entro al tema, Fabio. ¿Cómo ve esta situación, el proceso que se ha llevado? ¿Cómo ve la entrega de armas? Porque vivimos también el proceso cuando el M-19 en Corinto y lo cubrimos como periodistas. Y este proceso, analícemele usted como gestor de paz. Con mucho gusto, Humberto. Bueno, Colombia ha sido un país de guerras y de paces. Entonces, aquí no solamente hemos tenido un periodo amplísimo de guerras, casi inmemorial, casi que desde la fundación de la República hasta nuestros días, ha estado en la historia permanentemente tachonada por acontecimientos bélicos y procesos dolorosos y violentos. Pero también ha habido esfuerzos en cada periodo, en cada uno de los tramos del siglo XIX, el siglo XX y a comienzos ahora del XXI, en esfuerzos por lograr procesos de avenimiento. Me va a referir, por supuesto, al último, para no remontarme tan atrás. Y es que tal vez usted y yo creímos algún día, las tantas veces que hemos conversado sobre estos asuntos del país, que nos duelen tanto y que nos preocupen tanto, que no íbamos a ser capaces de dejar la paz en Colombia. El gran esfuerzo del 91, vimos como un lustro después empezó a fracturarse, de nuevo emergieron con mucha fuerza una máquina de guerra que fue la guerrilla de las FARC. Y un hombre, vástago de una familia de la oligarquía colombiana, tomó la decisión de apartarse de la vieja receta, de resolver los problemas del país a punte plomo y tomar la decisión de adelantar un proceso de avenimiento, un proceso de paz, que terminó de manera exitosa. Humberto, yo soy de los colombianos, que fui especialista en el tema de las FARC. Conversaba con sus militantes rasos que estaban prestando guardia y conversé también con sus dirigentes, aquí en el Valle del Cauca, por razón de mi trabajo, por razón también de inquietudes intelectuales, históricas, de conversar con unas personas que estaban levantadas en armas más de un siglo. Eso era un fenómeno excepcional en el mundo. Y yo alguna vez me convencí que ellos jamás iban a firmar con el Estado un acuerdo de paz, porque estaban anteponiendo a esa decisión que en Colombia se produjeran unas transformaciones que tú y yo sabíamos no se iban a hacer. Unas transformaciones en beneficio del pueblo colombiano. Pero llegó el presidente Santos, emprendió un proceso con mucha decisión, después de haberles apretado duro la tuerca, y lograron un acuerdo. Un acuerdo que se refleja en Colombia hoy en una nueva agenda. Lo que pasó hace unos días en el proceso electoral es precisamente eso. Es la nueva agenda de Colombia. Una nueva agenda que ya no pasa por el meridiano de la paz y la guerra, que ya son otros los horizontes. La necesidad de tener, de revisar el modelo económico del país, la necesidad de tener una pronta justicia, la necesidad de tener una reforma económica, y la necesidad de mejorar las condiciones de la mayoría de los colombianos que viven hoy en uno de los países más inequitativos del mundo. Y por el otro lado, desde el punto de vista humanitario, es absolutamente irrebatible las bondades del proceso. En los hospitales militares no hay muertos, no hay heridos, perdón, no hay heridos. La cifra de muertos en Colombia se ha reducido drásticamente. La asociada a la guerra, claro, aún sigue con problemas de todo orden, aunque hay una tendencia mundial, de eso hablamos después, de reducción de la violencia en Colombia. Entonces, yo creo, estos días, esta semana, trinaba la senadora Paloma Valencia diciéndole al presidente Santos que se fuera, que nadie lo quería. Mire, yo no soy santista, yo tampoco soy del partido de la U, pero yo reconozco, reconozco el aporte histórico, el compromiso histórico del presidente Santos con la paz de Colombia. Y eso que él nos dejó a nosotros, eso es un legado que las generaciones posteriores van a reconocerle a ese señor. Así que, yo no creo tanto en lo que dice la senadora Paloma, y creo que también contradice el mensaje que inicialmente ofrece el presidente de la República, de la reconciliación y demás. Ella está haciéndole mentis a ese mensaje inicial y está una vez más insistiendo en esa cadena de odios que nos tiene jodidos en Colombia. A ver, mi querido Fabio, pero es que hay una situación para analizar ese trino, es que si la actitud de Santos, como la ha sido siempre, es buscando realmente que los colombianos nos metamos en la cabeza que lo que queremos hay que buscarlo realmente, y no simplemente decir, yo quiero la paz, pero entonces incito a la violencia. Esa situación con el senador Álvaro Uribe es lamentable que él siga tratando de evadir responsabilidades que tiene del pasado. Obviamente, para avanzar en la paz, no hay que tener mucho espejo retrovisor, pero lamentablemente nuestro país, y lo mostraron en las elecciones, sufre de un Alzheimer involuntario o de una situación que nos han metido un chip en la cabeza diciéndonos que le vamos a entregar el país a la FARC, que nos vamos a volver como un poco de mentiras, que ha impedido realmente que Colombia disfrute lo que usted ha manifestado y lo que yo manifiesto periodísticamente. Es que teníamos 3 mil homicidios promedio al año y ya llegar a cero me parece que es una ventaja, y es decirle, de mi parte, no es que seamos antistas ni antiuribistas, sino realmente analizadores de la situación, y por eso es que yo le digo, hay que analizar bien qué es lo que se le está diciendo Uribe, o váyase o cambie la modalidad, cambie el estilo de decir, hombre, yo también soy amigo de la paz, pero soy amigo de la paz incitando a la violencia y ocultando la realidad de lo que ha pasado respecto a los falsos positivos, a todo lo que ya sabemos los colombianos, que es lo que nos preocupa, esa situación es lamentable y esa situación es la que yo le digo, Fabio, hay que mirar bien por qué termina invitándose al presidente a que nos deje en paz, a que nos deje tranquilos siguiendo trabajando como lo hace usted, como lo hacemos muchos colombianos que de verdad queremos la paz. Por lo menos llevamos nosotros unas dos, tres décadas en medio de una encrucijada, y es que Colombia ha actuado y ha venido dinamizándose políticamente entre la dicotomía FARC-Uribe. Yo pienso que esta etapa, esta etapa no solamente Colombia superó, digamos, el asunto de las FARC, aunque Gómez Buendía, el pensador liberal, que es columnista del Espectador, el domingo escribía algo que me pareció interesante, y es que decía que Colombia venía votando hace cuatro o cinco elecciones por el miedo de las FARC, y que ese miedo llega hasta estas elecciones, porque a partir de aquí se desaparecieron las FARC, pero yo agregaría también, ¿cierto? Y estas elecciones también, el fenómeno del presidente Uribe, que es un fenómeno muy fuerte, digamos, en la agenda política nacional, también Colombia precisa superar, digamos, esa agenda afectada afectada por el expresidente. Y de alguna manera, esa dicotomía FARC-El expresidente ha tenido bloqueada la agenda nacional en el país. Es importante dar un paso adelante, un paso adelante en la búsqueda de la verdad, que es un principio y un valor insignia de este programa, ¿cierto? Y para superar, digamos, las dificultades y que florezca la verdad, hay que, uno, suturar la herida que deja la guerra, y dos, abordar un proceso de justicia en donde la verdad juega un papel clave importante. De ahí, la importancia, que no solamente lo está pidiendo el gobierno que está terminando su periodo, lo están pidiendo los militares, que se reglamente la justicia especial para la paz. Es la única posibilidad que Colombia puede conocer lo que pasó en estos años de guerra. Es absolutamente inexplicable que haya un sector en Colombia, un sector político, que se está oponiendo a que se conozca la verdad, ¿cierto? Bueno, seguramente hay preocupaciones por esa verdad, porque esa verdad va a tener también aristas que terminan comprometiendo a algunas figuras importantes de Colombia. Y por eso, entonces, lo clave es que los militares... Humberto, yo visité a los militares que están condenados aquí por faltos positivos y problemas y crímenes cometidos por fuera del servicio y por fuera de las confrontaciones y la guerra. Aquí en el batallón hay un grupo de oficiales, gente muy joven, Humberto, que tiene sus vidas comprometidas y que fueron llevados por la guerra. Muchos de ellos me confiaban a mí que me decían, Fabio, a nosotros nos tocó, estamos acá por cumplir órdenes y nosotros queremos contar esa verdad, ¿cierto? Esa verdad la necesita Colombia y no para condenarles ni mucho menos, sino para poder nosotros lograr paz en nuestros espíritus y poder pasar la página. Si nosotros conocemos la verdad, si tomamos correctivos, podemos pasar la paz en este país, va a avanzar con mucha mayor velocidad. Es que usted ha tocado algo que es realidad. A ver, yo que estuve en el ejército, conozco la parte piramidal que tiene el ejército. Pues empieza uno de cadete, pasa a subteniente o pasa a alférez, de alférez a subteniente, de subteniente a teniente efectivo, de teniente efectivo a capitán, de capitán a mayor, de mayor a teniente coronel, etc. Entonces, de ahí para arriba hasta llegar a general. Siempre hay una persona por encima de uno, de así vaya en ascenso. Entonces, y el máximo dirigente, pues es el presidente de la república. Entonces, aquí hay que mirar hasta dónde llegó, de dónde llegó la orden y quiénes realmente, como usted lo ha manifestado, de quienes están detenidos en este momento, que dicen, yo cumplí una orden. Y la orden es triste y dura para los colombianos, es dura para uno pensar que vestían a unos campesinos con prendas militares de la FARC y los asesinaban para cumplir con que había un general que se quería ir a pasear a otro país o hacer un curso. Una directiva presidencial, para cumplir una directiva presidencial. Para cumplir una directiva presidencial. Entonces, esa situación es la que nos lleva a decir hay que saber la realidad de las cosas. Por eso yo hago otros análisis. Fabio, por ejemplo, ¿qué ocasionó el nacimiento del M-19? Pues, claramente que el poder se impuso y se cambiaron los resultados electorales en la elección entre Rojas Pinilla y Misael Pastrana Borrero. Y ahí nació con Jaime Báteman, etc. Y lo digo con conocimiento de causa porque es que hemos hecho política usted y yo. Y usted sabe, yo hice un acuerdo con la UP y han matado cuántos desaparecieron la UP. Y yo hice un acuerdo cuando lo de Henry Holguín que para el Senado de la República iba Luis Fidel Moreno de principal y de suplente iba el director de la UP. Ese era el acuerdo. Y además, cuando yo fui candidato a la alcaldía busqué un acuerdo con el M-19 pero el señor Navarro no quiso y nos fuimos independientes y no logramos, logró la alcaldía el señor Germán Villegas Villegas. Yo subí hasta Villa Colombia a hablar con Carlos Pizarro. Entonces, eso nos da la tranquilidad de conocer la historia realmente. Y, por eso el tema de hoy es el que debemos decir, a ver amigos colombianos, hagámoslo del perrito que cuando nace tiene los ojos cerrados y busca la teta, correcto. pero llega un momento en que el perrito abre los ojos y empieza a mirar cuál es la mejor teta o a cuál teta es que debe pegarse o dónde es que está otro tipo de comida distinto a la leche. Ese es mi punto de vista, Fabio. Y pues usted la conoce porque, retrocediendo un poco, pues usted estuvo en el Consejo de la Ciudad por elección popular. A usted no, ahora pues lo llaman porque conoce la situación de la guerra a ayudar a que lo que usted ha hecho y resulta que llegó un momento en que el M-19 cuando también entregó las armas en Corinto, allí donde estuvimos, allí donde además como periodista el comandante Jacinto me juzgó a mí porque tenía enfrentamientos con el M-19 en el distrito de Agua Blanca cuando me tapaban los afiches, pero pues eso es normal de la actuación política, pero lo frenteamos y no hubo muertos, simplemente debatimos claramente y en Corinto me juzgó el comandante Jacinto y dijo no señores, eso no se hace, la democracia es de esta manera. Eso lo recuerdo para decir conocemos el proceso. Llegó un momento que el M-19 dijo no, perdón y olvido, aquí no nos sigan condenando porque ya entregamos las armas y entonces ahora al señor Petro le señalaban que porque había sido guerrillero y resulta que el señor ha demostrado que la toma de Palacio le estaba preso y tantas otras cosas. Yo no he matado una persona ha firmado y le escuché decir a Gustavo Petro eso y simplemente por ser rebelde entonces ¿cuánto hace que lo eligieron representante a la Cámara, senador de la República como de los mejores alcalde de Bogotá y ahora como candidato a la presidencia le sacan una pendejada cuando ha demostrado que le sirve a las clases populares? es mi punto de vista Fabio no sé si usted difiera en algo de mi planteamiento hay un asunto en el tema de Gustavo Petro que es el siguiente en el año en el año 91 en el año 90 la gente del M19 firmó la paz y a partir de allí el grueso de la gente del M19 y entre ellos tal vez de los ex militantes más ilustres que es Gustavo y lo digo porque ha sido un parlamentario destacado un alcalde polémico pues para no entrar ahora en esa discusión y un candidato presidencial brillante cierto a partir de los años 90 Gustavo no ha tomado ninguna decisión que comprometa la integridad de las personas no ha tomado ninguna decisión que exaspere dinámicas violentas que promueva el conflicto y la guerra cierto en cambio hay colombianos cierto que aprovechando de su alta investidura sigue delinquiendo Humberto y con eso nosotros somos mucho más permisivos a Gustavo Petro mantienen enrostrándole su pasado su pasado de rebelde y guerrillero cierto pero el problema de los interlocutores en muchos casos es que aún sigan delinquiendo Humberto que esa es digamos la mayor complejidad de este proceso el Gustavo Petro el M19 fueron beneficiarios de procesos de amnistía de indultos y desde las distintas orillas yo fui del M19 hemos tomado la decisión desde donde estemos servirle al país servir a nuestras comunidades unos con mayores posibilidades con horizontes mucho mayores y más complejos y otro digamos de manera más discreta como el caso mío pero Petro es un colombiano es un colombiano ilustre es un colombiano decente es un colombiano que lo necesita la democracia colombiana a ver Fabio usted para mí sigue siendo un gestor de paz usted sigue trabajando por esa ilusión que tenemos la mayoría de los colombianos lo que yo no puedo entender de los colombianos a ver si usted me hace un análisis puede nadie me ha podido explicar como una persona que hace una tarea para ocultar que se llegue a la verdad para clarificar y que todos limpiemos nuestros espíritus sigue con tantos adherentes con tanta gente siguiéndolo como borregos simplemente obedeciendo y creyendo que es mi Dios que explicación normal obviamente sin ofensas porque aquí no se trata de ofender pero si de buscar la verdad porque lo he dicho claramente los dos somos amigos pero entre la verdad y la amistad yo no yo prefiero la verdad porque esa es la que nos hemos dicho siempre y con la verdad hemos mantenido esta amistad deme unos argumentos para entender que 10 millones de colombianos o bueno no tantos pongámosle la mitad pero de todas maneras es mucha gente creyendo que lo que dice Uribe eso es así y punto bueno la verdad es que hay varias varios componentes yo diría que el expresidente Uribe hoy senador de la república se conectó con el sentimiento conservador godo si se quiere de sectores importantes del país no todos los conservadores de Colombia yo soy la excepción seguramente no todos los conservadores del país son progresistas como usted y están dispuestos a dar el paso y a promover el cambio y comprenden que en Colombia es una sociedad que merece cambios hay muchos sectores en Colombia conservadores y liberales más aún yo cuando hablo de 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 hablemos más del conservadurismo que también que también afecta a personas vinculadas al partido liberal al partido la U a los partidos tradicionales en Colombia es que venga permítame allí cortarle un segundito Fabio para decirle mire yo si soy conservador de ascendencia o descendencia conservadora soy nada menos que el hijo mayor de quien fuera suplente de Laureano Gómez a quien le señalan cualquier cantidad de cosas y que por él Álvaro Gómez no pudo ser presidente pero como conservador yo voté por Petro en la primera y seguiré votando por Petro porque él está enmarcando hasta los principios de Álvaro Gómez ¿por qué? porque estuvo en la constituyente entonces yo lo que le le digo lo quiero llevar es a si eso es si eso está claro yo no puedo entender realmente cuando ya se tiene el ejemplo de la constituyente en donde Álvaro Gómez no quiso presidir él la constituyente sino que dijo no aquí mostremos la verdadera unidad y la presidieron uno del polo uno del partido liberal y él como conservador fue la presidencia colegiada de Horacio Serpa de Antonio Navarro y de Álvaro Gómez Hurtado entonces yo no puedo entender que los colombianos crean que eso es palabra divina entonces por eso es que le le digo no no puedo aceptar porque conozco la historia rápidamente Humberto entonces uno ese sentimiento un poco conservadurista de la sociedad colombiana una sociedad católica cierto una sociedad influida digamos de manera marcada pero no me dejó terminar perdónenme no me dejó no se me pasó a donde quería llegar es que siendo ese conservador recuerdo las enseñanzas de mi padre con el himno del partido y el himno del partido conservador tiene la siguiente frase igualdad sin privilegios como principio y razón y agrega en otra parte el himno del partido conservador tiranías jamás jamás y estamos ya vamos para una tiranía entonces era eso lo que le quería aportar Fabio como conservador para aclarar la parte conservadora porque es que me están tirando duro como si yo estuviera un puyazo ahí me reviró bien y de otro lado también hay un hay un segmento de colombianos que se ha dejado permear por una serie de infundios que han surgido del sector que representa el presidente Uribe por ejemplo infundios como el que le íbamos a entregar el país a las FARC ahí me gustó mucho la foto y las imágenes que se han estado repitiendo estos días el saludo amable entre el presidente Santos Saliente y Duque el presidente electo ¿cierto? y yo siempre cuando veo en el Twitter titulo este es la entrega del país a las FARC ¿sí? esa imagen esa imagen rompe definitivamente se me hace antinfundio ¿cierto? eso era una absoluta mentira como lo confesó uno de los dirigentes de la campaña del no que decía que habían sacado a la gente a votar ¿cómo se decían? en putada algo así algo parecido que había salido digamos a trabajar la votación en cada uno de los sectores del país dependiendo de los sentimientos y problemas que había recuerden ustedes que hace unos días se le estaba señalando al presidente que él había comprado a esa empresa del del FACE Sistine Analic no sé qué cosa yo no yo no hablo inglés pero ahí se encontraba el perfil psicológico sociológico de las personas y claro con eso se ha venido trabajando y se ha venido influyendo la voluntad íntima de las personas y aprovechándose un poco también de la ingenuidad de las personas y otros definitivamente están dispuestos a conectar con todo lo que ocurra les importa poco que su líder máximo hoy tenga 300 procesos en los distintos instancias de la justicia ordinaria colombiana claro la mayoría de esos procesos en la Cámara en la Comisión de Investigaciones de la Cámara pero de todas maneras si bien si bien no se han producido resultados son procesos que van desde desaparición forzada que van desde genocidios delitos que de alguna manera se pasan por todo el Código Penal son delitos acusaciones muy serias que tiene en sus espaldas el presidente Uribe que ojalá ojalá el presidente Uribe para tranquilidad de los colombianos yo lo he escuchado muchas veces perdón desaparición forzada eso es una imprecisión mía genocidio desplazamiento bueno una serie de homicidios yo le propondría al presidente Uribe a sus seguidores que qué bueno sería para Colombia que el presidente renunciara a su fuero y se sometiera a la justicia ordinaria el presidente que ha venido señalando que él no es responsable de nada de lo que se le acusa creámosle al presidente ¿cierto? entonces digamos al presidente listo presidente es presidente perdón ¿por qué no renuncia a su fuero y se somete para que la jurisdicción ordinaria lo investigue y lo absuelva si es lo que los seguidores y el expresidente creen? pues en la primera media hora hemos hecho un análisis de la situación real en la siguiente media hora vamos a un interrogatorio real de su gestión de su trabajo ¿qué es lo que nos interesa realmente en el Valle del Cauca? porque en el Valle del Cauca sí se impuso que queremos la Colombia humana y se impuso porque los resultados electorales lo dicen así esto no es que yo esté respirando por la herida o nada de eso no simplemente el Valle del Cauca la ciudad de Cali que fue la primera en dar el grito de independencia en la historia de nuestro país pues ha mostrado que aquí hay mucha gente pensante lamento mucho los que no analizan ni piensan esta situación entonces ya regresamos después de este corte de mensajes importantes continuamos entre la verdad y la amistad con nuestro amigo Fabio Cardoso ya con preguntas más concretas con preguntas claras respecto a la tarea que él desarrolla ¿cuál es el modelo de paz que manejan en su secretaría? bueno con mucho gusto nosotros hemos venido construyendo una propuesta que le hemos llamado el modelo de gestión territorial para la paz y es un modelo que está inspirado en el acuerdo de paz suscrito entre las FARC y el presidente Santos pero también por supuesto recoge las particularidades de lo que es la realidad urbana y rural del Valle del Cauca entonces nosotros tenemos un modelo que le apunta uno a emprender las acciones que permita la implementación de los acuerdos en materia productiva por ejemplo hay un dispositivo que nos permite a nosotros proponer en aquellos municipios veredas donde la guerra se expresó de manera mucho más virulenta allí en esos lugares estamos nosotros promoviendo procesos productivos con las comunidades víctimas ¿cierto? hay un proceso muy bonito que yo venía hablando ahora cuando venía para acá con una persona y es el proceso que estamos agenciando nosotros en Tuluá en la parte alta Tuluá fue el epicentro de la actividad de las FARC en la cordillera central en el Valle del Cauca allí estaba Catatumbo Barragán Santa Lucía ese era el campamento central de las FARC y allí nosotros logramos que las víctimas de la violencia y los exguerrilleros de las FARC que llegaron de Planadas Tolima de acá la gente del Valle lo presionó los presionó para que se fueran del Valle asunto que yo nunca entendí porque aquí en el Valle nos tocó aguantarnos la guerra 30 años y cuando hicimos la paz lo echamos de aquí del Valle los mandamos para Tolima para la tierra ahí nuestra y resulta que ellos terminaron regresando de Paz Valle porque es un Valle de caucanos aquí en el Valle estuvieron peleando 30 años aquí tienen familia aquí están sus sus amores sus amores en fin aquí están el Valle del Cauca de nuevo y nosotros auspiciamos un proceso en donde juntamos a reincorporados de las FARC y víctimas yo le he llamado a esa experiencia Humberto una experiencia de territorios productivos de la reconciliación porque el concepto es muy bonito y se lo queremos nosotros mostrar a Colombia al mundo que es posible emprender un proceso de reconciliación y le quiero contar una intimidad de ese proceso yo me reuní por aparte con los guerrilleros de las FARC es guerrilleros y les comenté lo que pensábamos hacer ahí me asocié con una entidad gringa que se llama Paso Colombia y unas platicas que teníamos de la gobernación con el PNUD y luego me reuní con la comunidad y les dije a la comunidad mire me reúno con ustedes por aparte y les quiero proponer lo siguiente si usted señora María va a hacer un proyecto avícola entonces usted compra el galpón y el guerrillero que está interesado también en el tema compra los pollos y hacemos una economía mucho más favorable de escala el puchito que usted pone pues podemos nosotros y podemos buscar encadenamientos productivos y es mucho más es mucho más interesante pero les quiero preguntar ¿ustedes están dispuestos a juntarse con las FARC que según que según la prensa y demás cosas y el país y demás fue el látigo de ustedes ¿saben qué me dijeron a mí? mire nosotros nos juntamos con las FARC porque el látigo aquí en estas lomas de Tuluá bueno si bien las FARC cometieron abusos pero el mayor problema fue cuando llegó el estado de la mano de los grupos paramilitares a fustigar nuestras comunidades ¿cierto? nosotros estamos dispuestos a juntarnos y hoy están trabajando juntos claro también hubo un proceso ese proceso eso ha tenido unos antecedentes muy bonitos las personas se encuellaron de las FARC y les dijeron vea señores ustedes nos maltrataron ustedes nos ultrajaron y la respuesta de las FARC ayer la montaña fue bajar la cabeza y luego la gente hizo lo propio con las policías y la respuesta de la policía también fue la comprensión es decir allá nos estamos juntando víctimas esguerrilleros policía ejército y el estado ese es un proceso bonito entonces lo estamos viendo en Tuluá en Buga en Pradera en Florida en Cali en un proceso que hemos llamado de paz urbana en Terrón Colorado también estamos iniciando un proceso interesante con los muchachos en alto riesgo intentando reducir consumo intentando promover prácticas de convivencia pero también hay una hay un proyecto de cultura de paz en todo el departamento en 26 municipios y por supuesto también estamos nosotros promoviendo un proceso de justicia pero justicia restaurativa que es distinta a la otra justicia la otra justicia es un tanto vindicatoria es decir usted comete un delito y yo se las cobro lo encano la otra es ah usted hizo daño a Don Humberto que tiene una finquita allí vaya y reparele el daño entonces también es un proceso de justicia restaurativa que nos parece a nosotros interesante es un proyecto integral pero interesante para aterrizar el acuerdo de paz en el Valle del Cauca pues esa tarea es la del gestor de paz precisamente y eso es lo que nos lleva a sentirnos orgullosos del proceso de paz pero a ver una inquietud que tiene la gente la influencia del narcotráfico realmente usted como la siente respecto a eso que señalan que la FARC en un momento al encontrar lo del narcotráfico para financiar su ejército entonces se metió en el narcotráfico Humberto realmente el tema del narcotráfico no solamente permeó la guerrilla colombiana eso es cierto sino que permeó la sociedad colombiana y sigue siendo el látigo y la pregunta usted la trae en un momento crítico para Colombia en un momento en donde el Departamento de Estado en su informe ayer señala que Colombia incrementó con relación al año pasado el 11% estamos hablando de 208 mil hectáreas sembradas de coca pero también el Departamento de Estado reconoce que hay un incremento en el consumo de más del 81% y eso por supuesto la ley de la oferta y la demanda en donde hay demanda pues esa es una ley una ley económica yo he colocado yo he colocado el siguiente ejemplo Fabio respecto a eso si en un momento los hombres determinamos no usar más camisas se acaba la fábrica de camisas si seguramente eso para hacerle eco a lo que se está comentando es que si en Estados Unidos están legalizando el consumo de cocaína que fue lo que dijo el presidente Jersey exactamente entonces esa situación nos lleva a que pues habrá producción y entonces habrá más demanda le voy a mencionar un asunto que nos trae a nosotros y que puede graficar el tema yo estos días me metí al Naya fuimos a una comisión estuvimos tres días en el Naya en el bellísimo Naya nos montamos en una en una lancha rápida en Buenaventura nos trepamos hasta la Concepción tres horas y nos vinimos recorriendo no de Buenaventura a la Concepción son como cinco horas bueno hoy hoy para ustedes es como más tranquilidad tengo me asalta una inquietud ¿cómo hizo Fabio para no sentir el temor de pronto de un bombardeo cuando iba a buscar hablar con X comandante guerrillero ¿cómo venció esos nervios? ¿aplicó usted lo de Henry Holguín el que tenga miedo que se compre un perro? más o menos tocaba tocaba no yo no soy ni mucho menos ningún héroe la verdad es que me pararon varias cosas una vez cercano a Santa Lucía las FARC un muchacho que llamaba Gerardo me detuvo casi tres horas nos quitaron los celulares me estaban diciendo ah vos sos el que mantienes hablando por Radio Zucre en contra de las FARC ¿cómo se le ocurre? la verdad es que yo siempre he sido crítico y siempre me despacho con quien yo creo se merece una despachada si diciendo la verdad es lo que siente las FARC cometía abuso y yo llegaba y les ponía el dedo entonces ese día tuve la mala fortuna que estaban oyendo Radio Super y me estaban escuchando entonces yo le dije pues si porque es que yo no soy simpatizante de ustedes y ustedes aquí están cometiendo abuso y tal cosa y yo pensé que me iban a dejar estaba muy preocupado estaba cayendo la noche llegó otro señor y dijo no dejen ir a Fabio y me fui un señor que con él habíamos construido procesos humanitarios cuando yo hacía retornos hacía acuerdos con la guerrilla y con los paramilitares para permitir que la comunidad volviera y el compromiso era que no fueran afectar las comunidades y que nos permitieran entrar entonces ahí habían una serie de relaciones con base en los acuerdos humanitarios otra vez me detuvo el batallón Pichincha por la carretera vieja arriba yo llegué que iba pasando y me detuvieron el Pichincha usted que hace aquí yo dije no es que yo es Julán es cual Julán es tal es pura carreta usted que como así me quitaron el celular también y afortunadamente llamó el comandante del Pichincha yo conozco a ese señor casi no me lo pasan entonces yo dije coronel por favor vea que estoy detenido hace tres horas yo le digo no jodan dejen a Fabio invítenos al almorzar yo le dije cual almorzar y otro día y otro día en Jamundí me detuvo fue los paramilitares estaba por allá Giovanni y nosotros fuimos por un muchacho que nosotros le salvamos la vida perdón en pradera muchacho que ha sido del EPL y se lo han llevado a la finquita él estaba dedicado a la finca entonces yo sabía que lo iban a matar entonces no subimos como a las por la tarde llegamos por la noche y me encontré con unos muchachos de los paramilitares yo le dije hablar con el jefe de ustedes y los muchachos estaban trabados y logramos pues nos estaban apuntando por favor hermano bájela el pulso le está temblando llegaron y me trajeron el jefe el jefe daba más trabado que ellos y me dijo andate de acá hijo de 30 si no te matamos pues así por las buenas pero usted tiene a Julano de tal y lo tiene que devolver es responsabilidad suya no tenemos a nadie y yo vengo porque hablé con Julano que es el jefe suyo yo he llamado a Giovanni que tenía un número telefónico cierto y finalmente eso le salvó la vida a Adolfo Carvajal profesor y demás cosas y bueno me pasaron muchas cosas y hoy usted tiene razón yo hoy voy más tranquilo hoy ahora le decía la bellísima región del Naya porque hoy puedo yo sentarme en el barquito aparte que en Naya hay problemas pero puedo mirar los patos los pájaros los esteros disfrutar de la geografía nacional el valle es un departamento precioso que nosotros no conocemos Humberto así como no conocemos a Colombia y hoy podemos conocerlo gracias a que no hay guerra pues precisamente por eso es los resultados en la zona pacífica respecto a las elecciones pero bueno cuénteme respecto a los indicadores de homicidios y violencia que tiene usted en su cabeza por lo menos bueno Humberto les decía les decía a ustedes que efectivamente todos los delitos asociados a la guerra que es homicidios que es secuestros que son extorsiones son delitos que han bajado ostensiblemente ¿cierto? la cordillera central que yo he venido promoviendo la idea que sea la cordillera de la paz que es una cordillera que es unas montañas viejas hermosas ¿cierto? y que allí hay un proceso campesino en marcha ¿cierto? y eso va a significar desarrollos ambientales ecológicos y demás el problema nuestro es en el pacífico colombiano y retomo la pregunta inicial y el tema del pacífico es la economía cocalera ¿si? nosotros realmente en el valle del cauca tenemos en relación con el tema de Colombia el peso específico del valle en el problema de las drogas es menor el problema es que nosotros estamos vinculados al pacífico y el pacífico el problema es el mayor ¿si? entonces ahora que estábamos en el Naya uno decía bueno pero ¿cuál es el asunto aquí? son comunidades muy pobres muy dispersas sin conectividad con Buenaventura con el valle pero son comunidades que dependen de esas economías y si no se superan esas economías la paz no va a aterrizar en el pacífico colombiano así que hay que definir una estrategia uno que se implementen los acuerdos en el pacífico colombiano que no están implementando que no hay sustitución de cultivos con fines ilícitos ¿cierto? entonces si no hay alternativas productivas para el campesinado si no hay sustitución de cultivos ilícitos ahí vamos a tener un problema para largo pero de resto en el departamento hay problemas de orden social pero ya usted no se encuentra los ejércitos que nos encontramos en las goteras de las ciudades importantes del departamento así que nosotros tenemos un departamento por conquistar y por explotar productiva ambiental y turísticamente bueno usted ha contado detalles de acuerdos entre paramilitares y de la FARC para evitar o por lo menos para liberar personas y para llegar a acuerdos con los daños que hacen a una comunidad ¿cuál ha sido la inclusión social económica y política de hombres y mujeres de la FARC que dejaron las armas de acuerdo a su secretaría? pues nosotros estamos ahí emprendiendo un proceso pero les hago una confesión Humberto y es que el Estado les ha incumplido a la gente de las FARC les ha incumplido en el proceso de reincorporación nosotros aquí en el Valle del Cauca estamos avanzando aquí la agencia de reincorporación nacional al frente de ella está una una joven profesional María Isabel que ha venido liderando un proceso y nosotros la estamos acompañando y aquí se está adelantando una serie de iniciativas que intentan dar respuesta a las demandas de los esguerilleros de las FARC pero aún aún está por concretarse son personas que no tienen aún proyectos productivos en la propuesta que nosotros estamos haciendo en el centro del departamento en Tuluá no tienen tierras para poner a producir esas comunidades afortunadamente nos asociamos con sectores campesinos y los campesinos están poniendo la tierra y ellos están poniendo su capital es decir la Colombia entera Colombia entera el estado colombiano está en deuda con los compromisos contraídos recuerde usted que ni siquiera tuvieron garantías en la campaña la campaña fue preciso suspenderla ¿por qué? porque se les perseguía se les golpeaba alguna gente del centro democrático y algunos colombianos que lo detestan y que se merecieron también digamos esa rabia porque cometieron abusos ¿cierto? pero la idea es que nosotros comprendamos que hay un nuevo país que hay una nueva realidad que estos señores honraron su palabra entregaron las armas y se sometieron a las reglas del juego de la democracia colombiana con esa situación que usted plantea de lo que debemos aceptar los colombianos la nueva realidad de un presidente que está planteando en donde yo podría como empresario sentirme feliz que me digan no pues entonces el salario mínimo hay que rebajarlo pero pues obviamente yo digo no puede ser posible que se esté planteando esto con esta situación real de la situación de paz ¿cuál es el futuro realmente de esa secretaría suya? bueno ese es un asunto clave Humberto porque yo he venido promoviendo insistiendo en que frente al riesgo del fracaso de la paz del orden nacional lo que hay es que consolidar el esfuerzo de la paz territorial en los territorios y aquí en los territorios aquí en el Valle del Cauca fortunosamente la gobernadora Dilian Francisca Toro ha estado comprometida con el proceso aquí en el Valle del Cauca entonces nosotros aquí venimos consolidando ese proceso y en otros territorios en el país también así que si llegase a existir una voluntad declarada de echar para atrás de debilitar lo conquistado no va a ser fácil porque la paz ha echado vuelo y se está afianzando en los territorios Precisamente hablando de la dirigencia del Valle del Cauca vemos que ese fenómeno del cual hemos hablado tanto de Álvaro Uribe pues nos lleva a decir aquí se volvieron simplemente borregos y es lo que diga Álvaro Uribe eso nos lleva a tener dudas en la tarea que usted ha venido cumpliendo de ser un gestor de paz real Bueno, es evidente que las agendas pueden cambiar y es posible también después de los resultados electorales de revisarlo pues con con lupa y con transportador y demás que llegue al frente del departamento de las principales ciudades del Valle del Cauca personas enemigas del proceso que no crean el proceso pero puede ocurrir lo contrario también y es que lleguen sectores que tengan la decisión de seguir adelante en el proceso Usted habló de la entrega que tiene realmente la gobernadora Dilian Francisca en colaborar para que sea una realidad del proceso de paz ¿cree usted que podemos plantear crudamente sería interesante que continuara esa intención que tiene la doctora Dilian Francisca para hablar claramente del partido de la U bueno yo no no quisiera digamos responder de manera tan puntual un poco por mi condición de funcionaria pública no lo quiero meter aunque es probable que ya aunque es probable que ya después de este programa van a tener dificultades pero yo si aspiraría ni más faltaba yo soy un convencido que la decisión que tomó el estado colombiano y al frente estuvo el presidente Santos yo soy un convencido que tanto las elecciones anteriores como en las que siguen ojalá triunfe la paz Humberto y los líderes lideresas más caracterizadas en defensa de la paz que no es otra cosa que en defensa misma de la democracia y de las comunidades que necesitan de verdad por fin la atención del estado la guerra hace que nosotros nos olvidemos de las comunidades y nos propongamos como propósito central vencer el enemigo interno el enemigo interno ya no existe el enemigo interno es la pobreza y la exclusión es allí donde nosotros debemos de comprometer nuestras energías ojalá lleguen esos dirigentes bueno pues ojalá lleguen y además pues no sé si coincidimos dos personas que utilizan el cerebro es lo que yo estoy pidiendo analice lo que realmente le conviene al país analice que ya la paz es una verdad cuando se habían podido realizar unas elecciones como las que estamos como las que realizamos nunca usted lo sabe un hecho inédito entonces a donde fuera uno era el problema de que si van a salir la guerrilla o no va a salir o ya hoy no hay ese problema entonces salió a votar la guerrilla por eso yo lo manifesté en un truino yo prefiero ver a Timochenko con un voto depositándolo en la urna y no verlo con un fusil así es entonces esa situación nos lleva a decir bueno pero qué pasa con la dirigencia del Valle del Cauca para tocar el punto final ya de esta entrevista esa dirigencia que existió en el caso del Partido Conservador tener a gente como Humberto González Rodrigo Lloreda Carlos Holguín en el Partido Liberal tanta gente Germán Romero Carlos Holmes Gustavo Balcázar bueno infinidad de personas en el polo democrático que es lo que lo que lo que ahora inclusive podemos mostrar quienes no pertenecemos ni a la izquierda pero que sabemos de las gestiones que hacen en el caso de esa gran esa gran tarea que viene realizando el senador Alexander López entonces pero una golondina no hace verano qué vamos a hacer con esa dirigencia usted que se allá todavía ha metido en la burocracia y no sale usted a tomar una bandera fuerte Fabio sabe la cosa que lo que pasó en la elección anterior es tremendo campanazo el grueso de la dirigencia política regional la decisión fue votar por Vargas Lleras y sus bases desatendieron la orientación ¿cierto? la dirigencia del Valle del Cauca es gente inteligente ¿sí? que ha tenido que está obligada digamos a razonar políticamente ¿cierto? yo creo que están obligados a revisar también sus agendas partidistas a conectarse mucho más con las comunidades porque las comunidades están rompiendo las cadenas y están tomando de la decisión de votar libremente eso es lo que nos mostró la jornada anterior bueno pues yo simplemente tengo que agradecerle Fabio ojalá este problema este programa no le traiga problemas a usted por el hecho de haber tocado pues temas aquí vengo a pedirle empleo hermano aquí no hay ningún problema aquí tengo aquí tengo aquí tengo un cargo de analista en el Super Noticias del Valle de manera que no hay ningún problema con el mayor gusto lo conozco y sé que le llama al Pampan y al Vino Vino y es lo que hemos hecho en este programa y simplemente para pues le doy la oportunidad de que se despida de los televideoyentes y decirle que yo haré mi despedida también diciéndole Fabio muchas gracias por la tarea que usted ha desarrollado y lo necesitamos también como líder mostrando que ha hecho una tarea y que si lo llama la gobernadora o el gobernador que se elija pues que piense en tener un liderazgo ya más político como usted lo tenía porque ahora se me volvió fue burócrata está creciendo la barriga ya bueno muchas gracias a todos ustedes en especial a Alberto de verdad que me siento en casa muy complacido conversando abiertamente sin ningún tipo de restricción con Humberto nos ha ligado en la vida las tareas en favor de las comunidades y hoy estamos asistiendo al alumbramiento de un nuevo país yo creo que a la clase política a la dirigencia empresarial a los colombianos tenemos que conectarnos con ese país que está emergiendo por lo pronto yo seguiré allí al frente de mis tareas en la gobernación del Valle del Cauca muchas gracias por el respaldo muchas gracias por estos micrófonos que me permiten conversar con la comunidad yo finalizo simplemente Fabio diciéndole a mis electores o a quienes fueron mis electores o a quienes son mis televideoyentes hoy en día que no olviden que es mi voz la que está gritando y es mi sueño el que sigue entero y sepan que solo muero si ustedes van aflojando porque el que murió peleando vive en cada compañero y el que tenga miedo que se compre un perro entre la verdad y la amistad yo prefiero la verdad porque sin verdad no hay amistad la� la mi d'talé y sí i d'al d'al